Yo soy como ese palomo, que vuela sin descansar, volando siempre, volando, a ver si te puedo hallar, Morenita de mi vida, eres todo para mí, yo quiero que estés conmigo, no quiero verte sufrir, Eres amor de mi vida, que Dios mandó para mí, en las buenas y en las malas, has estado junto a mí, Por eso te quiero mucho, mi Dios te ha de bendecir, Ana María de mi vida, yo quiero verte feliz, Cuando yo te conocí, en ti yo vi una mujer, que siempre estaría conmigo, Desde el principio hasta el fin, por eso te quiero mucho, mi Dios te ha de bendecir, Ana María de mi vida, yo quiero verte feliz,